Bienvenidos a Fútbol en Casa. Dale me gusta, compartí todos nuestros partidos, suscríbete y activá la campanita de notificaciones, así podrás disfrutar de la simulación de los mejores partidos. Disfrutá del entusiasmo, la pelea, la garra, la lucha y también los goles de la Primera División Argentina. Fernando Palomo en la narración y Mario Alberto Kempes en los comentarios presentan el partidazo que verás a continuación. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles y bienvenidos al Dombas Arena. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Me parece que va a estar bueno, Mario. La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante, dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. No solamente son los dueños de las llaves para entrar al estadio, son los dueños de las llaves del gol en este estadio. La verdad que los locales son imparables estos muchachos. es el equipo que mayor cantidad de goles tiene. Este es el equipo que mayor cantidad de goles tiene. Para hoy, este me parece un 4-4-2, Rombo. Yo te digo que es una de las formaciones favoritas, no solamente mía, de muchos técnicos. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Hoy, por lo que vemos, parece un 5-3-2, ¿no? Para mí, me parece que es un equipo bastante ofensivo. Vamos a buscar goles, ya verás. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganlo en casa. Una, dos, tres, dos. Ponemos las pilas. Sigue ganando terreno con la pelota. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. No le van a sacar tarjeta, pero sí se viene el tiro libre. Estás viendo fútbol en casa. La pelota atrás, el rebote lateral. Y la barrida termina con la pelota afuera. Se ha quedado con el balón. Esto es por oficio, ahora va, Marito. Se les acaba de escapar una posibilidad. ¡Sancrierco! Ha recuperado, ¿ahora qué podrá hacer con la pelota? Bloquea bien la pelota. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo, no fue. Controla la pelota y sigue. Los hinchas no lo pueden creer, Seleiro. Da lo mismo que vaya al medio largo o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está. No sé por qué hizo eso. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. Y esa infracción resulta en amarilla. Dio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Se viene el lateral. La referí que espera que termine la jugada y después va a sacar la tarjeta amarilla. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Corner al corazón del área. Ha tapado bien esa pelota. Estás viendo fútbol en casa. Lleva el centro. Con qué facilidad le sacó la pelota. Presión alta que surta efecto. ¡Gol! Ahí está el 1 a 0. Y vemos de vuelta la definición. Fernando es muy buena, ¿eh? Porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo. Y esto hace de que la oportunidad se le presentara. Robaron y marcaron. Y es que seguimos con el partido 1 a 0. Siga, siga, dice la jueza. Y míralo como van o lo detienen. Anda generoso este muchacho hoy. Esa es buena pelota, ojo. Firmes las manos. ¡Firmes las manos! ¡Firmes las manos! ¡Firmes las manos! ¡Firmes las manos! Estás viendo fútbol en casa. Molina. Molina. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Está reclamando, compañía. ¡No, papá, si no era! ¡No, si no! A ver si lo empatan desde el córner. Se ve en el tiro de esquina al área. Lateral. Final del primer acto en este estadio. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Cuidado, que ya está amonestado. Oiga, cometer falta en la segunda amarilla. Mario se lo merece. Una amarilla más, una amarilla. El tarjeta roja. Se descuidó. Y el equipo ahora va a ser una consecuencia. Enzo Kalinsky. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de Consuelo sirve. Yo no sé si se olvida de Consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Miguel Borja. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. A sacar desde su área ahora. Ahí va Borja ¡Miguel Borja! Muy buena atajada Va la pelota desde el córner a la olla ¡Esto es penal! ¡Esto es penal! Y lo vio bien la refería Una oportunidad excelente para empatar ¡Gol! ¡Gol logró source después del penal! Está claro Fernando que distinto del arquero es pa' un lado o pa' el otro Está lo mismo Si acierta, fenomenal Pero esta vez no fue así La metieron allá donde no llegó Estás viendo fútbol en casa Y la pizarra por ahora 1-1 Le queda todavía media hora el compromiso ¡Dispara! ¡Tapa muy bien el disparo! ¡Pelota que va a dar ya con ganas! ¡Mirá pedazo de espeje que ha pegado! ¡Mirá pedazo de espeje que ha pegado! ¡Fue con todo abajo! ¡Fue con todo abajo y esto me parece amarilla! ¡Fue con todo abajo y esto me parece amarilla! ¡A ver si le parece igual a la refería! No hay duda que tras esa falta el arquero merece esta tarjeta amarilla ¡Está el remate! Termina siendo una atajada casi de rutina para el arquero Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ¡Despejando la bocha! Estás viendo fútbol en casa ¡Se saca de encima la marca! Johnson para ponerse arriba Y este remate que no lleva nada de peligro Hay presión pero regresan bien a la portería Una entrada efectiva Se va terminando la historia y atento que en este ataque lo quieren definir García ¡Han llegado bien esa pelota! Manejó bien el envío a portería Estás viendo fútbol en casa ¡Buena recuperación en zona de peligro! Dice la referí que le damos 3 minutos más a esto Esta jugada traía peligro La han cortado con falta Si la referí no saca tarjeta ¡Me enojo! Ya le falta gente y encima acá pudo ser roja Y bueno Fernando Lo perdonaron Lo perdonaron porque si no el equipo se quedaba con uno menos ¡Ahí el disparo! Seguimos empatado Mario Y aquí le dan las gracias a este enorme arquero No le tienen que dar las gracias Tienen que hacerle un monumento Llueve el córner al centro del área Se frustra el córner Al final de los 90 minutos termina el partido igualado Estás viendo fútbol en casa Igualados todos después del tiempo regular Nos vamos a los tiempos extra Habrá suficiente en el tanque Es increíble que asuma tanto riesgo Sabiendo que ya tiene tarjeta amarilla encima El que acometer falta es la segunda amarilla Mario se lo merece Una amarilla más una amarilla El tarjeta roja Se descuidó El equipo ahora va a sufrir las consecuencias Enzo Kalinsky ¡Qué espantoso esa barrida! Este le van a sacar tarjeta seguro Y bueno, ya no puede decir nada Mario había recibido una advertencia previamente Y bueno, tanto, tanto insistió que al final Le sacaron la tarjeta amarilla Balón afuera, saque de arco Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca como para hacer goles Agustín Palavecino Agustín Palavecino Agustín Palavecino Bien, ahí el arquero se queda con el balón Un disparo muy lejano Bien, ahí el portero se ha tirado con el balón Pero el juego continúa Suben una nueva atrapada más en las estadísticas Enzo Kalinsky Ahí nomás la deja seguir la referee Gran movimiento ahí para quitarla Acá la colegiada que ha visto falta y sanciona este tiro libre Atentos, que es momento de realizar un cambio Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó, saque de arco Y hasta acá llegamos con el primer tiempo extra, esto sigue empatado Comienza ya el segundo tiempo de la largue ¡Buen traslado de pelota! Posición adelantada Habrá un hombre de refresco para este equipo ¿Qué es falta? Es clarísimo pero hay que amonestar Estás viendo fútbol en casa Y va la pelota en vuelo Una atajadita nomás ahí sencilla Enzo Kalinsky Se metió bien entre la línea del pase Siete minutos le queda en el partido Gran barrida ahora y saca de manos Tiene la pelota y cuenta con opciones Aquí la tiene, puede ser la última jugada para ganar el partido Una de las grandes atajadas del partido Al cordero al área Este falta y la referee sanciona a tiro libre Dos minutos más en el alargue Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta Esta falta es para tarjeta amarilla Sí, 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 Fernando, sí Estoy de acuerdo No fue Sí, 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 sí Sí, 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 sí No habrá tiempo para nada más después de este tiro de esquina. Si lo meten, lo ganan. Se ve en el tiro de esquina el área. Ha estado formidable el arquero. Este encuentro sigue empatado y ahora los penaltis lo van a decidir. Empieza la tanda de penal y el primero en aparecer ya se encamina a patear. Estás viendo fútbol en casa. Así lo convierte. Cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal. ¡Qué bien aclamado ese penal! Y marca desde los 12 pasos. Y se prepara para cobrar un penal trascendental. Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría, ¿eh? Le pegó un bombazo para el medio. Sí, pero a veces los arqueros no se mueven, ¿eh? Termina en gol, cuánta calma. Qué tranquilidad, qué nervios más templaditos. Mirá donde metió esa pelota, ahí donde se pierden las llaves. Si no logra anotarse, termina todo y pierde en el partido. Lo atajó, lo atajó, lo atajó. Y no cabe duda, Fernando. Hoy el protagonista es el arquero. Y la hinchada lo sabe. ¿Qüestísimo? Y no? ¡Si! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver este partido. Los esperamos nuevamente para otro emocionante encuentro. Hasta la próxima.